Siempre están llegando tarde Mira lo que Mano, mano, mano Mano Llegamos, mano ¿Por qué llega tarde? A las 9 viajamos, mira la hora Temprano, si o no Como siempre, como debe ser Hoy lo logramos Mano, ¿por qué no tienes olor a culo? Es que me he demorado Yo llevo tempranito Como baboso, estos babosos Irresponsables de la empresa No salen todavía temprano El baboso ha llegado a las 9 Encima tú le has preguntado si es que esperan En caso llegue tarde, te han dicho no, salen 9 en punto Estos babosos recién están, mira Mira la cola La actualidad de la empresa Lo logramos, llegamos a tiempo Por eso está así el Mano, ¿por qué lo has arrugado? Yo pensaba que esto acá no valía Yo recién me entero que esto sirve Para entrar ahí Yo pensaba que solo necesitábamos Pasajes, pero también te piden Estas cosas, yo pensé que Como yo he llegado tarde, tú ya las compraba antes Yo recién me entero, yo le iba a botar a la basura Yo te había explicado cuando yo había llegado Si, pero no sabía cuáles eran Vea mano Le roto mano, mira Si, pimbés Bueno hermano, lo leyó Si lo leyó, si lo leyó Lo leyó, lo leyó Mira, mira, mira Mira, mira VAMOS, OBA Verde, mira, mira Rojo Llegamos hermano, vamos a tomar Nuestro rico caldo de gallina nos vamos a meter Caldo de gallina nos metemos ahorita, que tal, hace frio o no hace frio? Si, hace frio, mis huevos ya se congelaron Mira, la señora ve, ahí te das cuenta que estamos en altura Ya llegó el caldito, ya llegó el caldito Mano, por qué estamos todos los malos, acá la gente es fría Tu tienes frío, pero bueno, yo no, tu sabes que yo soy caluroso Ya la vamos, tu gordura te protege A mi no hay una chumpita por mi mano porque tengo que me cago en frio la firme Mano, y que es eso? Aquí estoy yo, aquí está Mowgli, saluda Mira el caldito, que? Según Mowgli quiere que grabe esto acá para que todos ustedes expecten Visualicen el nevado de Huascara Lo grabamos porque después de repente nos olvidamos y ya no lo volvemos a grabar Opinión al respecto hermanos de ese cerro Dicen que antes era todo, pero hay cerros que no tienen nevado ya Adelante tan negro ahí Si mano, por eso hay que cuidar el planeta Mowgli un consejo para la juventud que nos ve? No boten basura, como dice el tío del lenguado Chúpame el lagán, pibe Mentira mano Que dice el tío del lenguado realmente? Fue en el planeta Fue en el planeta No boten basura en la calle, en el mar, en los cerros Ya la causa Mira pe, mira esa belleza Puta, o sea nos vamos un par de años Y esa huevada ya no vamos a encontrar Y acá regresamos a hacer el show el otro año y ya va a estar negro todo O sea que si quieres ver esa huevada viva todavía Cura perre concha, madre Después no te quejes Te quejas y nosotros nos curamos Ya hermano, ya no tienes por que golpearlo No tienes por que golpearlo Mira ya mano Ahí ya se seco mano, ya no hay nieve Se seco ya peor Pucha, mira ahí ya si ya no hay nieve Se derritió todo A su madre hermano Bueno hermano, si es que malogramos el planeta Entonces fuera del planeta estaré Bien chula, bien chula Randy la nota loca ¿Qué haces? ¿Qué haces? Prepara los pasos para más tarde Para el tono El lugar en donde me hospede es un lugar muy bonito Voy a hacer mi canje, no mentira Voy a entrar al cuarto, miren lo hermoso que está ¿Hermano? Oh hermano, lo grabo a la flaca ¿Hermano? ¿Con quién estás? ¡Hermano! ¿Con quién estás? ¿Con quién estás imbécil? Voy a ver hermano, está escondida O sea, el cabrón se me flaco lo va a ver Ay, tu flaco lo va a ver Sí, pero no Estoy cachando con tu vieja Puta, se ve blanquito, blanquito el cerro Antes del show estoy con mi hermano Aquí unas fotitos para que veas Nos pusimos a ver nuestra película Que no pudimos ir al cine a verla Pero la vimos aquí en el hospedaje Opinión al respecto de la película Muy buena mano la película Muy bien Luis, babosa y mareciendo un chucha Vamos a tomarnos fotos De las parejas que siempre se toman Cuando van a ver películas Las parejas se toman las siguientes fotos Vamos a tomarnos fotos Ahí está Mowli, antes de entrar al show Señor, es todo un artista Yo estoy acá ¿Qué tal me veo? ¿Bien? ¿Qué tal te ves tu mano? Finazo mano Full elegancia En guaraz todo abrigadito Sí, otra fuente frío acá, la gente fría acá Hicimos show en un tono privado Esta vez no voy a poner los bailes Porque no quiero que me bajen el video Y ahora sí, al día siguiente Amigos, seguimos en guaraz Y ahora nos encontramos en la feria Donde puedes jugar, divertirte Y ser estafado Así que acompáñame a ver Las mejores estafas de esta noche Aquí nos encontramos con un ludópata Dispuesto a experimentar estos juegos ¿Cómo te llamas? José, José ¿Qué juego vas a jugar ahora? ¿Este juego cómo se llama? Este juego se llama el derrumba vasos O sea, si en caso con el balón tú lo tumbas todo Te llevas, según el premio Si quieres de un sol, te llevas 5 soles Y si se lleva de 3, te llevas 20 soles Derrumbando todos los vasos Pero, ojo, excepto no vale el rebote ¿El rebote no vale? El rebote no vale Solamente es un solo tiro de ida y no el rebote ¿Cuánto cuesta el juego? El juego de un sol y hay de 3 soles ¡Listo! ¡Listo! ¡Mowgli! ¡Dale hermano! ¡Se prepara! ¡Se prepara! ¡Se prepara! Vamos a hacer el jugador en estos instantes A ver si es que lo logra Ahí va Mowgli Cuidado Va a acomodar el balón Para que pueda lograr la gran gasella Derrumbar las 5 latas con ese balón Vamos a ver qué hace Mowgli Vamos a ver qué está haciendo ¿Qué está haciendo este muchacho? Está probando el piso, el grasa A ver el césped Para ver si es adecuado ¡Vamos! ¡Dale! ¡Primero intento! ¡Sí! ¡Gonaste! ¡El rebote! ¡Ojo! ¡No vale el rebote! ¡No vale el rebote! ¡No vale el rebote! ¡Dópez! ¡No vale! ¡No vale el rebote! ¡Nu calles! ¡La cagué! ¡La cagué! Siguiente intento ¡Seguiente intento, señores! Ya se sacó la casaca Está preparado Cuidado Vamos a ver qué hace Calculando Uy, segundo intento hermano ¿Qué pasa? no la cambie otra vez casi señores último intento de mogly esta vez lo hago voy a rezar al dios maradona maradroga lo va a bendecir último intento señores y señores la final de la copa del mundo ahí va Messi cuidado por poquito que fue hermano regalando la plata desde tiempos inmemorables donando el dinero a los más necesitadas que juego vas a jugar ahora la ruleta la ruleta la ruleta mano la ruleta la ruleta porque tienes con tu nariz tú que tienes con tu nariz que no debes saber la gente que me coque un solo juego mister ludo pata va a intentarlo 10 señores 10 soles acabo de meter mogli no 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 solo que no tiene sencillo ahí está el señor vendedor tuvo una equivocación no es que lo haya hecho propósito no no ha sido un error nada más donde tú quieras métele mano ahí está tu vuelto 9 lucas métele un sol ahí está los 10 métele una luca donde quiera esta lo está pensando en la tierra en el sapo dice le metió al sapo el sapo sólo tiene la opción de 100 de 125 soles hasta que gira la ruleta vamos a ver si que lo logra mogli y el sapo mogli le metió al sapo mano llega el sapo llega el sapo no llegó mano faltando dos faltando dos hermanas vende a uno que tenga más opciones la ludopatía lo consume señores y señoras a ver ahora donde le va a meter esta que lo piensa verde eligió el señor bagli verde va darle la vuelta a ver que logra llega el verde llega el verde cuidado llega 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 100 soles al amarillo 100 soles al amarillo 100 soles y tu le ibas a meter ahí mano la última mano la última en esta si sale la última la última la última donde quieran el piensa que como salió cobra va a volver a salir a ver a donde llega vamos a ver no llega la cobra mano opinión al respecto es una mentira no llores mano no llores tranquilo la metí aca la metí aca la metí aca siguiente juego siguiente juego como se llama este juego amigo este juego se llama Roland Boyce de que trata tiene que jugar con 6 bolas y conforme caen los casilleros va sumando la suma total te va a indicar lo que has ganado ahí esta mira los premios enfoca los premios 6 soles la ronda del juego ahí esta pagó Mowgli primer intento dale hermana sacándose las bolas de la boca en la boca no van las bolas hermano van allá en los agujeros dale a ver a ver uno para tu desayuno vamos vamos segundo intento concentración sin mirar lo hizo ni pinga tercer intento ni pinga cuarto intento último intento ni pinga no hay nada de uno reclama tu premio un punto, no hay nada de 1 con todas las bolas con todas las bolas tienes que jugar ah, sigue, puede, sigue ráfaga de bolas se alocó, se alocó el señor se alocó le está metiendo todas las bolas hermano que pasa que no le invocas uy, ya ya hermano, ya falta uno hermano 6 7 la última bola señores pero si tú llegas así te puedes parar y elegir no, 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 es todas dale, dale, la última bola ya luego vemos nada, la última bola la de Ronaldinho la del desprecio sin mirar al 3 le invocó en el 3, a ver, suma 1 más 3 4 más 4, 8 más 2, 10, 11, 14 puntos que se lleva por 14 puntos una cuchara y un tenedor hermano ahí está tu premio, feliz alguna opinión al respecto 1 1 4 14 puntos 14 puntos hermano ahora firme todos estos juegos son una estafa hermano vamos ya este coche es frio delante del dueño que te pasa, respete hermano dale amigo, gracias Toma tu huevada Hemos llegado al final de los juegos Señor ludópata, ¿qué opinión tiene al respecto En las participaciones que ha tenido? Es que todo eso no está afirmado ¿Cuánto hemos perdido encima? Todo esto es una mierda ¿Cómo? Es una mierda, hermano Que me la chupen Has invertido 13 soles 13 lucas, ¿qué ha ganado? Una cuchara, te has llevado y un tenedor como premio Pero una cuchara y un tenedor está a 15 soles ¿Sí? ¿En qué planeta vives? ¿En qué planeta estás? Alan ya no vive con nosotros Ya, 5 lucas cada uno, 10 lucas Mano, esa huevada está un sol en la cachina 50 céntimos cada producto ¿Un consejo para los espectadores que nos están viendo? Es que no gaste su plata en huevadas Que esta es una mierda Que Su plata Eso Que no despedirse su plata en huevadas Prefiero que se vaya a comer su Proste Su chela Su Compren su Su gaseos Antes de gastarlo acá Y se queden en nada Eso fue un mensaje de Mowgli para la nación Muchas gracias por ver este video ¿Qué? Gracias por ver este video Dale like y comenta que minuto te gustó más Compártelo con tus amigos Para poder seguir subiendo videos Tu concha de tu madre Si vas a salir hijo de puta Tú me apuras por la huevada Entonces hijo de perra ¿Eh? No sé Mano, la firme Putas personas no esperan ¿Por qué no sales con tiempo? Pimaboso de mierda Tienes que pasar ahí con tiempo Y sales tarde, idiota Si se va a lograr hermano Tranquilo Con fe O de una pinga No tiene una pichulaza ¿No quieres causar? Ah, mano Tú tienes que estar acá sin cierre con chato Madre ¿Qué te cuesta realizar sus cosas con tiempo impiecil de mierda? ¿Ah? ¿Por dónde estás, mano? ¿Por dónde estás? Si el tráfico está fuerte Puta Métale pique con chato Madre Mano A base porque hay personas que están con sus maletas acá todavía Poniendo Tienen que mandar su maleta acá Y después pasar al otro lado Ya lo mire, ya lo mire Ya tal Está cerca, amigo Si llega, sobrado, llega, sobrado, llega Está cerca, o el carro Cuando estás Está cerca, por lo voy a ver Si, mano Porque toda una colaza acá Está con una cola grande Como mi pichula Qué rápido, con chato Aba, esa mano Está grande, está grande La cola Puta, mira Una colaza Aba, es un pichis La amarela que está adelante Esta mierda Que no respeten los semáforos Madre No dire qué puta Se hallaron Puta empire Bueno, ¿por dónde ande? Pando en gutula Manda en bei No, no No, no, no Caras ee Ese mierda No, no Le presto Hasta либо Está cerca, weón Está cerca Taras Pasense ese semáforo rojo Y puta Acá L boats Se encuentra lieberito Tranqui Hasta luego Voy a llegar Así que Tranquilo Si llegas Mano Va Se mirda Ya te la miren Je ¡Mamá! 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 ¡Mira que se va a subir el taxi! Sobra mano, no se está la gente todavía haciendo cola como mierda ¡Mamá, mamá! Acá no se ni las nueve son todavía paposo ¡Mamá! ¡No que esperen paposo! todavía están entrando la gente como mierda al bus todavía, ni acaban de subir toda la gente hay gente harta todavía, normal llegar, tranqui ¡Ay chucs está re concha! ¡Tomane para que se gasta la mierda! ¿Dónde estás? ¡Mamá! 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 ¡Llegamos mano! ¡Llegamos! ¡Ya! ¿Por qué lleva tarde? A las nueve viajamos, mira la hora Temprano si o no, como siempre, como debe ser ¡Ah!